Muchas gracias a todos ustedes por seguirnos a través de Vive Digital TV. En esta oportunidad quiero recordarles que tenemos tres convocatorias abiertas. La primera, ciudadanía digital, es la posibilidad de formarse y certificarse virtualmente en competencias que le van a permitir conseguir un empleo. Lo único que tiene que hacer es inscribirse en esta página web. La segunda, talento TI, una convocatoria que abrimos en conjunto con el ICTEX y que lo que busca es brindar becas o créditos condonables hasta un 90% para que usted estudie carreras como ingeniería de sistemas, de software o de computación. Y en tercer lugar, la de competencias gerenciales, que lo que busca es que las personas que ejercen labor gerencial en las empresas puedan formarse en prestigiosas universidades para entender la economía digital. No desaprovechen esta oportunidad. Recuerden que desde Mintic hacemos posible lo que parecía imposible porque lo hacemos con corazón.